Un pasado para glorificar Todos sin lugar a duda tenemos un pasado, algunos más oscuros que otros, pero todos tenemos experiencias previas que han marcado nuestro presente y futuro. Nuestras vidas han estado marcadas por aciertos y desaciertos, por buenas y malas experiencias, por alegrías y tristezas, por momentos de oscuridad y de claridad, por momentos de bonanza y de crisis. Todos en algún momento hemos sido rescatados de las garras del pecado. Hemos sido salvados por Dios de seguir hundiéndonos en situaciones que atentaban contra nuestra eternidad. Indiscutiblemente a todos el Señor nos ha salvado, nos ha rescatado. Todos tenemos un pasado del cual lamentarnos, del cual arrepentirnos. Este pasado solo debemos recordarlo para comprender a las personas que aún siguen hundidas en las garras del pecado, entendiendo que ellas también tienen la posibilidad de ser rescatadas y para darle gloria a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. No hay un solo santo sin pasado y ni un solo pecador sin futuro. Todos podemos encontrar en Jesús la tabla de la salvación para salir y superar nuestro pasado y tener la opción de obtener por su redención la vida eterna. Jesús en su infinita misericordia y como expresión máxima de su amor nos rescató con su preciosa sangre para que fuéramos nuevas criaturas. Nos dio una nueva oportunidad, una nueva opción de vida y en agradecimiento nuestra ofrenda debe ser glorificarlo hasta el último suspiro de nuestras vidas terrenales. No olviden que han sido rescatados de la vida vacía que aprendieron de sus padres, pero no con un rescate material de oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha ni defecto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 18 al 19. ¿Recuerdas de dónde Cristo te rescató? ¿Has imaginado cómo sería tu vida si Dios no estuviera en ella? ¿Glorificas a Dios por todo lo que ha hecho en tu vida? ¿Das testimonio? Hoy es un buen día para dar testimonio de lo mucho que Dios ha hecho en tu vida. Es el momento para no olvidar de dónde Dios te rescató. Es el instante preciso para glorificarlo y darle gracias por su inmensa misericordia y su incalculable amor. Recuerda, tú eres el elegido. Él conoce tu fragilidad humana, tu vulnerabilidad al pecado. Él conoce tu pasado oscuro, pero debajo de esa sombra del pasado, de esas capas de tinieblas, se enterneció por ti y su corazón lloró conmovido. Salvándote del pecado encendió en ti una nueva antorcha para que iluminaras la oscuridad que entristece a otros y los ayudes a acercarse a los pies de la cruz redentora y salvadora. Hoy glorifica la sangre de Jesús, esa sangre que nos redime. inmolado en el calvario Él mostró su amor por mí Y en un momento importante Y en un instante muy decisivo Fue por Él o por mi amado Mi amado Padre Querían a mí salvar Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Amén